Hoy queremos conversar, conversar sobre esta, este, ay, perdona, Bueno, esta semana The Economist daba la siguiente información, el presidente Pedro Sánchez se aferra a la Moncloa a costa al precio de la democracia española. Palabras extremadamente duras con esa imagen que están viendo del presidente con un gesto de autocracia realmente preocupante. Es un toque de atención especialmente intenso por parte de la prensa internacional que ya saca la bandera y dice, cuidadín, atención, peligro, porque Pedro Sánchez se ha convertido en un camino hacia la dictadura muy preocupante. Acoso a las instituciones, problemas judiciales, etcétera, etcétera. Creo que puede ser una portada extraordinariamente relevante. Y mientras tanto, pues lo que estamos viendo es como el proyecto de censura sigue avanzando. Ya saben que la llamada regeneración democrática pretende crear un registro de medios de comunicación y de periodistas. Bueno, pues Yoranda Díaz ya se ha adelantado y ha dicho, yo voy a colocar a una persona en la CNMC, que va a ser el órgano competente para hacer ese listado de medios, lo voy a controlar yo. ¿Quién va a ser? Su número dos, realmente el número uno. O sea, el cocinero del comunismo en España. Josep Venderel. Ese es el que pretende colocar como controlador de los medios de comunicación. O sea, el censor mayor del reino. Bueno, y claro, estamos en una situación tal que Ayuso ha echado mano del humor y ha dicho, bienvenidos a la Navidad, porque esto cada vez se parece más a Venezuela. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Bueno, pues eso es lo que decía esta semana en la Asamblea de Madrid. Y es que es alucinante, ¿no? Porque, claro, el camino hacia Venezuela es cada vez más acelerado. Bueno, hay que explicar por qué lo dice la presidenta. Y es que Maduro ha decretado que la Navidad en Venezuela empieza el 1 de octubre. Entonces ella decía, feliz Navidad en Maduroland. Bueno, evidentemente estamos siguiendo el mismo camino. Los propios chavistas lo decían, ¿no? Para conseguir implantar su dictadura tuvieron que domeñar los medios de comunicación. Hablaba yo antes de Leocenis García, que precisamente tenía un imperio mediático en Venezuela. Expropiaron los medios de comunicación y tuvieron que domeñar la justicia. Todos sabemos lo que está haciendo Pedro Sánchez, de colonizar todas las instituciones, de perseguir a todo aquel que no opina como él. Y lo último que le queda son los medios de comunicación libres. Porque aquí tienen un problema. Y es que antes quizá tenían todo dominado por las concesiones administrativas, que tienen televisiones, etcétera, etcétera. Y la publicidad institucional. Pero han ido surgiendo medios digitales y pequeños medios como este, donde se habla en libertad y que les están causando por las redes sociales y las nuevas vías de comunicación un verdadero dolor. Y lo que pretenden es que no podamos opinar. Me parece gravísimo. Yo aquí soy muy de Thomas Jefferson, de que más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Y hay que denunciarlo mañana, tarde y noche. Y lo que me parece un escándalo es la complicidad de gente, periodistas, con esto que pretende hacer Sánchez. Los de la opinión sincronizada. Sí, sí, sin libertad de expresión no hay democracia. Y es muy preocupante la situación de la profesión, donde hay periodistas que hacen preguntas razonables a políticos. Y los políticos se permiten ningunear, prácticamente insultar a ese periodista. Y ningún periodista dice, oiga, ¿qué pasa aquí? Responde a esa pregunta, ¿no? Pero Venezuela lo primero que hizo fue controlar la justicia. Y después los medios de comunicación. La justicia la ha salido a regular a Sánchez, aunque tiene al Tribunal Constitucional, que eso ya es el comodín, pero también está teledirigiendo a la fiscalía. La decisión de esta semana es crear dos nuevas fiscalías. Y fijaos qué interesante. Una fiscalía para delitos contra la hacienda pública. Y otra para delitos contra la administración pública. Es decir, para todos los casos de corrupción. Todos los casos de corrupción van a tener un fiscal ad hoc, nombrado por el fiscal general. Es lo que hizo Felipe González cuando creó la fiscalía anticorrupción. Eso es. Es que está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero ya a lo bestia. Y todo esto con el criterio contrario del Consejo Fiscal. Le da lo mismo. Claro, claro. No, no. Es que está siguiendo el mismo ejemplo. Es verdad. Y a mí me hace mucha gracia cuando hablo con alguien al que quiero mucho, que me dice, ¿cómo estaremos para que Felipe González sea el bueno? Claro, claro. En estos momentos. Porque quiero recordar que esto de la fiscalía anticorrupción se lo inventó él para tapar la corrupción en la época de los Galdefiles, además, esa cuando la corrupción adegaba al Partido Socialista. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es demostrar ser un alumno aventajado tanto de Felipe González como de Zapatero, y nos quiere imponer ya totalmente. Pero es que ya lo dijo él. ¿De quién depende la fiscalía? Claro. Pues eso. Por eso es tan importante esa alternativa que nosotros reclamamos desde la sociedad civil, que tenga muy claro que no solamente estamos pensando en un cambio de nombres. Es decir, aquí quien llegue al gobierno cuando Sánchez caiga, que caerá. Tiene que tener muy claro y no dudar ni medio segundo lo que tiene que hacer en cuanto llegue a la sala de máquinas, ¿no? Tiene que tener un cuaderno. En otra época se hizo un famoso cuaderno azul. Poner un cuaderno azul y decir, a ver, ¿qué pasa, Mariano? Pues resulta que hoy nos toca derogar traca, 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 traca. Porque si no, si no, estaremos consolidando un diseño de país profundamente chavista, ¿no? Inclinado hacia lo peor que ha traído la izquierda en los últimos 30 años, ¿no? No una izquierda clásica, no, que ya sería, la verdad, que desdeñable. No, sino la peor versión de la socialdemocracia. Pero no te anticipes, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero primero hay que echarle. Sin duda. Eso es lo principal. Sin duda. Pero son dos caras de la misma moneda. O ya nos enfadaremos si las cosas no van como queremos. Y estoy de acuerdo con lo que has dicho, totalmente. Pero me vas a permitir que incida. Pero yo soy de pasito a pasito. Que son las dos caras de la misma moneda. Porque hay veces que cuando hablamos de echarle, a unos les gusta mucho y hay veces que cuando hablamos de lo que hay que hacer después de echarle, a otros no se les escucha. No, si te he dicho que estoy de acuerdo contigo, pero que yo no lo veo como dos caras de la misma moneda, sino un paso a paso. Secuencial. Exacto, secuencial. Es lo único que he tematizado que es secuencial y que estoy de acuerdo con lo que has dicho. Que lo que no podemos hacer es luego mantener esa mentalidad chavista que nos están imbuyendo por todas partes. Y fijaros, recordaba muy bien Almudena el tema de la fiscalía anticorrupción, pero también hay otro tema un poco técnico-jurídico, pero que yo creo que merece la pena sacar a colación, y es que estos mismos que quieren hacer fiscalías ad hoc para controlarlas son los que niegan la legitimidad de la Audiencia Nacional a la que llaman tribunal de excepción. Bueno, así lo llamaba también la banda terrorista ETA que pedía cerrarla. Eso diga, es que estamos en el discursito de Bildu. Porque claro, imagínate que por turno le tocase a un juez de berriozar, juzgar a Cherokee, pues claro, ellos tenían una capacidad de presión brutal que con un juez de la Audiencia Nacional no tenían. Por eso nació la Audiencia Nacional, por eso la Audiencia Nacional lleva los grandes casos de corrupción, de narcotráfico y de terrorismo. Bueno, pues los mismos que comen ese sapo y que dicen la Audiencia Nacional es un tribunal de excepción, sí que puede haber una fiscalía de excepción. Claro, nombrada por mí, por cierto, garantizándome la plena afinidad. Bueno, quiero que hablemos de más cosas porque esta semana hemos conocido los datos de inseguridad y saben que se han disparado los datos de delincuencia. Por ejemplo, la delincuencia de violaciones en Cataluña, el 91% proviene de la inmigración irregular. Bueno, pues a pesar de eso, Yolanda Díaz le sugiere a esos inmigrantes que denuncien malos tratos en los centros de acogida para que así se vete la posibilidad de una deportación. Esto es una cosa que yo no termino de entender. Hombre, que la inmigración es necesaria es indiscutible, que gran parte de los empleos que se están generando es de inmigrantes, es un dato, pero llamar a la inmigración ilegal y además sugerirles que mientan y que hagan fraude para evitar ser deportados, esto desde el gobierno, absolutamente inaceptable. Es otra vez el argumentario Bildu, también lo hacía, denunciar continuamente malos tratos de la policía y contra la policía para intentar parar los procesos judiciales. Yolanda Díaz, he debido hablar con Arnaldo Tegui, y como Yolanda Díaz todos sabemos que no tiene demasiado en la cabeza, pues así le ha salido. Sí, nombraba antes Luis el congreso que hemos organizado, y perdón por la autocita que es bastante poco elegante, pero en ese congreso un gran profesor como Ingenio Marín explicaba el raciocinio que hay detrás de algunas posturas que se llaman hoy progresistas. ¿Por qué ellos son tan condescendientes con los delincuentes? Bueno, porque odian tanto al sistema que las personas que se salen del sistema como los delincuentes y están castigadas, en realidad son víctimas del sistema y por eso delinquen. Es decir, detrás de este tipo de posturas, como Yolanda Díaz, reside no una compasión malentendida, y por cierto con un tufillo de superioridad asqueroso, sobre las personas migrantes, sino un profundo odio al orden establecido. Eso es lo que odian ellos en primer lugar. Y por eso entienden que estos señores son pobres víctimas del sistema. Y el verdadero delincuente es el sistema. Efectivamente. El que quiero dinamitar. Eso es lo contrario. Y una persona que ha sido violada, y una mujer que ha sido violada en la calle por un inmigrante ilegal, en realidad es la que está propiciando su victimización, porque claro, ella oprime al inmigrante por su posición desenfadada, etc. Y luego estamos viendo imágenes de reyertas en la calle que eran absolutamente desconocidas en España, pero que ya desgraciadamente se están convirtiendo en el pan nuestro de cada día. Por ejemplo, vean las imágenes en la puerta de una musicoterapia en Lérida. Bueno, pues en Lérida, donde supuestamente nunca pasa nada, pues ahí están a golpe limpio. Ahí están viendo las imágenes que son absolutamente alucinantes. Bueno, y en medio de todo eso, cuando más hace falta autoridad y orden y defender a la policía, resulta que el gobierno pacta con Bildu la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué? Para desautorizar todavía más a la policía. ¿Y qué es lo que dicen los de Bildu? Hombre, que hay que eliminar las pelotas de goma como herramienta antidisturbios, porque es que han costado muchas vidas. Que lo dice Bildu. Que Bildu se rasga las vestiduras porque las pelotas de goma cuestan vidas. Hombre, usted no era la persona más adecuada para decirlo. Es que Bildu todavía no ha condenado los atentados de ETA. Todavía siguen sin colaborar a esclarecer algunos de los atentados. Es que siguen colocando en las listas a terroristas con delitos de sangre. Y todavía se rasgan las vestiduras de que las pelotas de goma cuestan vidas. Y que no hay que utilizarlo como material antidisturbio. ¿Y qué es lo que hay que utilizar? ¿Bombones, a lo mejor? Para combatir la delincuencia. Es alucinante. Vean a Bildu. Las pelotas de goma, por material Juan, pues ya ha habido personas que han perdido órganos. Y ha habido personas que han estado a punto de perder la vida. Por eso, tendría lógica, y en Cataluña se ha hecho, que en el hipotético caso de que fuera ese material el que lo sustituya, que ya digo, no somos nosotros ni nosotras quienes fijamos qué material debe ser, que no cause daño. En fin, vomitivo. Pero es que no solamente han pactado retirar las pelotas de goma como material antidisturbio. Es que también han pactado desautorizar a la policía. Que ya, el desacato de la policía ya no va a ser un delito, sino una falta. Eso es lo que han pactado en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que había estado en el cajón y que ahora finalmente han llegado a un acuerdo para contentar a Bildu. A Bildu. A los que el presidente Sánchez dijo que con ellos nunca, jamás iba a pactar. Lo vamos a recordar. Creo que puede aún serlo más. Pues, perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Y así lo puede repetir cinco veces, pero finalmente ha pactado. Es que pactó hace unos años mantenerlo, son guía y torri. Y ahora ha pactado en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Que no está hablando de las pensiones o de las infraestructuras. No, no. Está hablando de lo que a Bildu le importa. Que son sus presos, liberados dos por la Consejería de Interior del Partido Socialista. Y ahora la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esto es de una indignidad alucinante. A mí me parece una infamia. Bildu son los herederos de la banda terrorista ETA. Y es tal cual. Para mí es un partido que ha llevado terroristas en sus listas. Y por tanto, se veía haber iniciado un proceso de ilegalización de ese partido. Y a día de hoy debería ser ilegal. A mí me parece una completa infamia ese vídeo que acabo de ver. Este señor de Bildu hablando de pelotas de goma. Quiero recordar que han causado centenares de muertos, miles de heridos en España. Niños, mujeres embarazadas, mujeres, hombres desarmados. Que han cometido lo peor que se puede cometer. Que son crímenes de terrorismo. No los de Bildu, sino gente que está cercana a Bildu. Lo matizo. Luego es que te meten en una querella. Ahora los malos, las cosas andan así. Pero me parece tal infamia que Pedro Sánchez parte nada menos que la seguridad ciudadana con los herederos de Batasuna. Es como pactar con latacones una ley de castidad. Es que es una infamia total y absoluta. A mí esto, que yo normalmente tengo buen humor, suelo meter ya me conocéis. Es que se me abren las carnes viendo esto. Yo creo que aquí es muy importante concienciar a la gente joven. Que es la que no sabe quiénes son estos señores. Es que hay que recordar, exacto. Hay que recordar que Bildu, tú dices que habría que ilegalizar. No, no. Bildu ya fue ilegalizado. Y lo bendijo el Tribunal Supremo. Que era una herramienta de ETA. Tenían todas las pruebas, todas las evidencias. Porque la Guardia Civil sabe trabajar. Tenían todas las pruebas y el Tribunal Supremo ilegalizó Bildu. ¿Qué pasó? Que finalmente fue el Tribunal Constitucional quien lo blanqueó por lo del pluralismo político y tal. Entonces se les dejó medio marginal. Bueno, vale, les vamos a dejar participar en las instituciones, les hemos bajado del monte, etcétera, etcétera. Pero una cosa es que estén y otra cosa es que manden. Porque ahora quien está marcando la agenda política es Bildu. Y nada menos que en la seguridad ciudadana. Hombre, por favor. Yo creo que la marca en todo, pero bueno. Bueno. Sinceramente. Lo primero es que ojalá ellos hubiesen utilizado pistolas de goma con Gregorio Ordóñez, con Miguel Ángel Blanco, con el señor Mújica. Ojalá ellos hubieran utilizado pistolas de goma. Pero además de eso, a mí me gusta rescatar otra cosa. Y es que Bildu tiene un problema, aunque no lo parezca, en el País Vasco. Porque hay una facción de Bildu que se ha extendido, mucho más radical, que dice, y les echa en cara a los dirigentes, que se están aburguesando, digámoslo así, que se están olvidando de los presos. Eso, en algunas localidades del País Vasco, les está suponiendo problemas, problemas. Qué mayor favor necesitaba Bildu que ponerse la pegatina ante los suyos de haber sacado presos a la calle. Es decir, no solamente es que tú les dejas tocar lo que es vital, no solamente es que nos humilles a los 48 millones de españoles, sino que le haces un favor ante su público monumental, efectal. Es decir, el colectivo de presos de ETA, que ellos se llaman de presos vascos, no, no, porque hay presos vascos por narcotráfico que estos señores no atienden. El colectivo de presos de asesinos de ETA se estaba distanciando de Bildu porque, según ellos, les estaba... No es hacia acaso. Bueno, yo, permítidme que, llegado a este momento, mande un abrazo muy fuerte a un compañero mío, es Daniel Portero, que estos días ha visto lo que ha visto, pero que hoy yo veía unas imágenes. Estaba dando una entrevista en un sitio público, al ver Castillón, y ha llegado un señor y la ha increpado porque estaba contando el asesinato de su padre. Un abrazo, Dani. Es alucinante, ¿no? Pero la realidad es que yo veía hace poco declaraciones de Arnaldo Tegui sobre el caso Luis Rubiales. Es decir, que a este señor se le ha dado una tribuna pública para hablar... Y ahora se ha convertido en profesor de ética. De un tema moral. Otegi. Otegi dando lecciones de moral. Efectivamente. Y aparte decíais, no, tienen asesinos... ¿Cómo que tienen o han tenido? La señora Mercha Izburúa era directora editorial de un diario que se dedicaba a marcar objetivos terroristas. El señor Arnaldo Tegui ha estado condenado por un secuestro de un padre de la Constitución, por cierto. Y además, y lo hemos sabido por trabajo de investigación periodística, hay algunas otras acciones que entraron lamentablemente en la ley de amnistía del año 77 con las que este señor podía estar relacionado con resultado de muertos. Es decir, no es que tienen un primo en el Goibar que lo metieron en listas que era un poco revueltoso. No, no, que son ellos. Claro, claro. Que son ellos. Entonces, la realidad no es que se hayan blanqueado, es que les hemos permitido blanquearse. Claro, claro. Y no solo eso, sino que pactamos con ellos la seguridad ciudadana. Bueno, es que esto ya es el colmo de los colmos. Bueno, y como el mundo está totalmente al revés y resulta que el sistema está protegiendo a los delincuentes y castigando a los que tratan de velar por el bien común, por la ley y el orden, bueno, pues un policía premiado este año en el Día de la Policía le ha cantado las 40, si me permiten la expresión, al propio ministro. Ministro que había blindado todo el salón para evitar abuches, etc., pues ha recibido su escarmiento ahí mismo, por parte del premiado. Y dice, oiga, no me mate la vocación, que yo quiero trabajar por garantizar la seguridad de mis compatriotas, pero el sistema la verdad es que no me ayuda. Arrancarnos la vocación. E intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de Siguera Civiles. Cuando los narcos invisten sin miramientos el Z de otros compañeros que les impiden la huida. Cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha a un policía, o con un cuchillo, o un palo, o agredirle, o escupirle, y no pasa nada. Nada cambia. Más bien, se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal. Claro, es que lo indignante no es que haya unos delincuentes que amenacen a los policías. Lo indignante es que no pase nada. Lo indignante es que la autoridad mire para otro lado. Este chico es un valiente. Este chico es un valiente porque se la está jugando. Se la está jugando, claro. Sin duda. Toda mi admiración para este chaval. Este chico ha recibido una medalla porque defendió a una mujer que la estaban agrediendo, actuó de manera heroica, le han dado una medalla. Y entonces ha dicho, oiga, que yo quiero ser policía. ¿Para qué? Para defender a musconciudadanos. Pero necesito que me protejan. Que es eso de que ahora ya desacatar a la policía y esa es solamente una falta. Pero conociendo a Grande Marlaska, este chico se la ha jugado. Sí, sí, sí. Probablemente va a haber represalias. Por decir la verdad. Pero es que yo creo, y a mí me parece que es un signo de esperanza este discurso, porque él sabe perfectamente que se la está jugando y aún así lo hace. ¿Y por qué lo hace? Porque ama tanto su vocación que está por encima del miedo a la represalia. Y eso representa, además, un sentimiento relativamente generalizado. Porque estoy seguro de que la mayoría de esos compañeros le han dicho, coño, ya era hora de que alguien dijera lo que había que decir. Eso es una defensa de la libertad. Exactamente. Es lo que ha hecho este chico. Y entonces, además, es que en ese discurso, que no es muy largo, pero es muy tenso y muy denso, dice, oye, que es que nos están apareando y no nos importa, porque estamos para eso. Pero es que aparean a mi hija, a mi padre, a mi abuelo, y a eso ya no estamos dispuestos. Y el caso es que ser destrozados a nosotros nos da igual. Lo que nos molesta y nos hace enfadar es que la Ocupa haga la vida imposible a nuestra madre. Que el miserable saque una navaja a nuestra hija para llevarse su móvil cuando vuelve de fiesta. O el canalla, sin escrúpulos, golpee a nuestro abuelo por la nunca para llevarse su pensión. Claro que está diciendo eso, oye, que yo estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a asumir el sacrificio personal, pero a que hay impunidad, no. Que yo estoy dispuesto a trabajar siempre que hay un sistema de seguridad jurídica. Pero si hay puertas giratorias, si a los delincuentes les ponemos alfombra roja y nunca les pasa nada, esto no tiene ningún sentido. Esto lo que pone de manifiesto es que se ha normalizado lo anormal, el crimen, y se está criminalizando la normalidad. Que es lo que dice, porque al bien se castiga y al mal se le premia. Efectivamente. Y porque está prohibida en esa mentalidad que comentábamos antes la autoridad. La autoridad está mal vista. Es decir, les pasa lo mismo con el profesor en la escuela. Les molesta que tenga autoridad. Porque en ese esquema tan nihilista, tan relativista, donde todo vale, ¿cómo es que alguien defienda algo? Aunque sea sentido común, aunque defienda la verdad, lo obvio. No les gusta, no les gusta la autoridad. La autoridad, la detestan, prefieren la potestas a la autoritas. Y no se dan cuenta que ellos mismos... Es que es un suicidio. En el fondo es un suicidio. Pero empezaron por la educación, efectivamente. Tienes razón, quitándole la autoritas al profesor. Y hacen que sospechen de tus padres. Que además, con la complicidad de muchos profesores, todo se ha dicho. Sí, sí, estos señores eran especialistas en eliminar todo referente, todo rastro de autoridad en todos los sitios. Tienes que dudar de tus padres, de tu maestro, de las personas que están naturalmente ahí para ayudarte. Tienes que dudar. Y también de las fuerzas del orden. Pero fíjate que eso tiene mucha trascendencia, porque hasta hace no demasiado tiempo, la simple presencia de un policía nacional era la solución de todos los problemas. Claro. La simple presencia. Sin sacar el arma, por supuesto, y sin pegar un tiro, ni sacar la porra, ni nada de nada. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo respetaba la autoridad. Eso es. Pero ahora que la autoridad se toma a título de inventario, entonces tenemos un problema de seguridad gravísimo. ¿Por qué se han disparado los problemas de delincuencia? Porque la policía tampoco es infinita. Y además está indefensa. Claro. No solo es infinita, sino que está indefensa, porque los policías en España lo tienen muy difícil para defenderse de los malos. Sí, sí. Van sin medios materiales. Yo creo que hay que dar una vuelta a nuestra legislación. Van sin medios materiales y sin protección jurídica, porque saben que si se enfrentan a un delincuente, no solamente se enfrentan a un problema de seguridad personal, sino luego a un problema judicial. Es que luego llega Yolanda Díaz y le dice al malo que denuncie al policía por haberle detenido. Es que ese es el problema. Entonces yo creo que ahora hay que cambiar la legislación. Es que tenemos que rearmarnos en esto. Hay que cambiar la legislación y proteger a la víctima. Ir a por el malo y estamos haciendo lo contrario. Vamos a ver si es que se está machacando a las víctimas de los delitos. Sea la Guardia Civil, sea las víctimas del terrorismo, se machaca a las víctimas y se defiende a los malvados. Vamos a darle la vuelta a la legislación, que va siendo hora de que el policía pueda defendernos sin tener miedo a consecuencias. No estoy diciendo que puedan hacer lo que quieran, que en el momento en que incumpla la legislación... No, no, no. Si hay un exceso policial, obviamente hay que castigarlo. Ya lo digo para que nadie lo malentienda. Pero es que la policía es muy escrupulosa. Pero que tiene que poder defenderse, pero vamos a ver qué es esto. Si es que hemos asistido, incluso ya dejando de lado la policía, a sentencias que nadie entiende, de ancianos que se defienden dentro de su casa, porque entra un malhechor y se van a la cárcel. Es que es el mundo al revés, de verdad. Sí, yo creo que hay que hacer un pack importante en esa España nueva cuando caiga Sánchez respecto a la seguridad. Hay una reforma legislativa, judicial, evidente. Hay que dotar de medios a la policía y a los jueces. Es decir, un delito que no se enjuicia y se condena en un tiempo razonable, eso no es justicia, es otra cosa. Bueno, permíteme que haga... Bueno, aquí ya la voy a ganar la bronca por la incorrección política que llevo toda la noche. Pero aquí han estado poniendo verde a la justicia de Tailandia porque solo ha tardado un año en juzgar a Daniel Sancho. ¿Cuánto hubiésemos tardado en España? Uf, no se sabe. Es que esto, de verdad... Hay que poner dinero en los medios de la policía, hay que poner dinero en las reparaciones a las víctimas y ver quién es el responsable civil subsidiario, ojo con eso. Es decir, aquí hay un pack completo para solucionar, para salir de este atolladero. Y además, como en todo, es mucho más fácil destruir que construir. Es decir, España es un país relativamente seguro, incluso en comparación con nuestros vecinos y vivimos en la zona más segura del mundo. Bueno, pues éramos los más seguros de entre los más seguros. Pero en cuanto existe la sensación en la calle de impunidad, el país se te va como un azucarillo. Y si no, que le pregunten a la gente en el estrecho con todo el problema. Y luego está el tema de la desmotivación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si ellos mismos no se sienten protegidos, como no se sintieron, por ejemplo, en el 1 de octubre, donde les mandaron al Piolín, y se siguen sin sentir protegidos hoy. No sé si sabéis, pero hace algún tiempo ir a las unidades de intervención policial, a los cuerpos de antidisturbios, era un honor y había cola. Ahora hay déficit. Claro, normal. ¿Por qué? Porque la gente dice, oye, ¿que yo voy a salir a la calle a garantizar el orden para que luego me escupas tú mismo? Hombre, eso no. Eso no, que lo haga otro. Entonces, eso es el problema fundamental. Si tú al policía le respaldas, porque tampoco piden nada más, simplemente le respaldas y le dices gracias, gracias, porque gracias a ti el país no está incendiado, porque podría estarlo, gracias, solo hace falta decir eso, si tú no se lo dices, y al revés, le pones todas las pegas, y además le colocas en una situación de incertidumbre jurídica, pues yo quiero dormir tranquilo. Está claro. Que yo estoy dispuesto a salir a la calle y a jugarme mi integridad personal, pero hombre, a meterme en un lío de jueces porque te has puesto fin o no. Y imagínate además el doble cinismo, porque la policía actúa, la policía no es la Guardia Revolucionaria de Irán que actúa lo que dicen sus propios comandantes, actúa porque el poder político le dice que actúe. Es decir, el doble cinismo de te mando al lío y luego te dejo tirado. Es una cosa tremenda. Si eso es algo que últimamente la gente ha perdido un foco y es que el policía tiene que seguir órdenes y que a ninguno nos gustaría policías que tienen el monopolio de las armas, el ejército y la policía actuarán sin seguir órdenes. Lo digo por algunas cosas que hemos visto este año. Bueno, les contábamos lo del The Economist que esta semana señalaba a Pedro Sánchez como amarrado a la Moncloa a costa de la democracia española. Y como la situación está como está y como hemos hablado durante todo este tiempo en este programa, 100 asociaciones han convocado una manifestación para el próximo 20 de octubre. Entre esas asociaciones se encuentra Piempare que uno de sus impulsores es Marcos de Quinto que ya nos acompaña. Marcos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme al programa, Luis. Bueno, Marcos, razones para salir a la manifestación la verdad es que caen infinitas. La toma, el intento de toma de control del poder judicial, el asalto a la libertad de expresión, la reforma de la ley ciudadana con Bildu, todos los problemas judiciales que tiene encima de la mesa, la no colaboración con la justicia, los guiños a la dictadura venezolana. En fin, yo creo que el hartazgo ciudadano es absolutamente espectacular. Es increíble. Y yo espero que esta vez sea una manifestación masiva porque si recuerdas, Luis, cuando hubo aquella famosa manifestación de Colón, que fue multitudinaria, pues realmente ahí salieron unidos todos los partidos y la razón era una razón que vista ahora con la distancia es una razón relativamente pequeña porque era cuando entablaban aquella mesa de negociación bilateral con la Generalitat Catalana y que iban a colocar un relator. Y bueno, la respuesta de la sociedad fue masiva y de hecho fue una gran victoria porque tuvieron que retirar aquella propuesta, retiraron el relator y bueno, cuando vemos ahora ese motivo y comparamos con la acumulación de motivos que en estos momentos existen, pues dices, esto es algo tremendo y lo que no podemos permitir es que este autócrata piense que los españoles tenemos tragaderas y que haga lo que haga, pues va a dar igual. ¿Crees que ahora que has hablado del ejemplo de la famosa reunión de Colón y de la foto de Colón, ¿crees que va a haber un éxito como en aquella época? ¿Que Sánchez va a dar marcha atrás al pacto, al cupo catalán? Bueno, no lo sé. Este hombre ha demostrado que es capaz de todo y que le importa bastante poco lo que suceda con el país o lo que pueda ser la voluntad de los ciudadanos españoles. Pero lo más grave de todo es que estamos viviendo un golpe de Estado. Y esto no es una tontería y no es una exageración porque según la definición del filósofo Hans Kelsen, un golpe de Estado es la modificación de la Constitución efectuada por vías distintas a la que la propia Constitución contempla. Entonces, esto evidentemente es lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que el señor Sánchez es absolutamente legítimo si quiere dar un indulto general que es algo que está prohibido expresamente en la Constitución y quiere amnistiar a un agente. Oye, pues si lo quiere hacer que lo haga pero que lo haga siguiendo los procedimientos que contempla la Constitución. Es decir, él necesita cambiar la Constitución para poder hacer eso que ha hecho o que ha pretendido hacer y entonces necesita pues tres quintos de cada una de las dos cámaras proponerlo que las cámaras los tres quintos voten que sí o en todo caso oye, pues disolver las cortes y hacer un referéndum. Y lo mismo sucede que si este hombre puede querer hacer un cupo para Cataluña un cupo que sólo está contemplado en la Constitución para el País Vasco y para Navarra pues si quiere hacerlo que lo diga abiertamente que presente una modificación de la Constitución y si lo consigue porque los españoles bueno, porque se vota en ambas cámaras o porque en referéndum lo aprueban los españoles pues adelante. Pero lo que no puede hacer es por la puerta de atrás estar modificando lo que son nuestras normas y eso se le llama golpe de Estado aparte, por supuesto de apropiarse con todas las instituciones del Estado pues de una manera absolutamente obscena o es que utiliza todo o sea, hasta hasta la abogacía del Estado en vez de pagarse unos buenos abogados para sus asuntos de su esposa o lo que sea pues utiliza la abogacía del Estado como si fuera le perteneciera a él y eso lo pagamos Marcos, porque probablemente porque forma parte de la confusión entre lo público y lo privado prácticamente para él es exactamente lo mismo Sí, es todo suyo Hablamos de la manifestación de Colón ¿crees que habrá foto de Colón también en esta manifestación bueno, de la Plaza de Castilla? No, en este caso la manifestación de Colón que la gente está a veces un poco confundida con esto fue partido e iniciativa de Ciudadanos aunque allí se juntaron todos los partidos de la oposición estaba UPN estaba Vox estaba el Partido Popular había muchos partidos que protestaban por aquello en este caso es distinto porque esta manifestación no la están proponiendo los partidos políticos esta manifestación la hace la Plataforma por la España Constitucional que es una plataforma que aglutina a más de 100 asociaciones civiles por lo cual el protagonismo lo tienen las asociaciones civiles no los partidos políticos eso sí eso sí los partidos que están en la oposición al Sanchismo todos ellos la van a apoyar con su presencia pero con su presencia no con su protagonismo porque el protagonismo pues lo van a tener estas asociaciones civiles que lo convocan será el día 20 de octubre y en un nuevo en un nuevo escenario que no es el habitual generalmente solemos estar en Cibeles o estamos en Colón en este caso el escenario va a ser la Plaza de Castilla frente a los juzgados porque de alguna manera yo creo que toda la ciudadanía en estos momentos tiene mucho que agradecer a los jueces a los jueces valientes y al poder judicial porque creo que son el último el último reducto la última línea de contención de todo lo que este hombre está tratando de hacer para destruir nuestra convivencia y para destruir nuestra democracia y sin duda y además es uno de los tres poderes del Estado ahora Marco supongo que eres conocedor de la portada de The Economist donde coloca a Sánchez amarrado a Moncloa a costa de la democracia española ¿tienes la sensación de que The Economist ha lanzado un game over a Sánchez y que la manifestación del 20 puede ser la puntilla? Pues ojalá ojalá yo creo que él ya se va dando cuenta yo creo que desde la desafortunada intervención que tuvo en el Parlamento Europeo insultando al representante alemán y donde él yo creo que ya se da cuenta de que no tiene nada que hacer que hasta ahora pues bueno tenía engañados en España tiene engañados ya poca gente simplemente la mayor parte de gente en España tiene un desafecto total hacia él yo creo que no le respeta a nadie es un hombre que no puede salir a la calle y tampoco le respetan sus socios lo que hacen es que le usan pero es una persona absolutamente creo despreciada aquí dentro y lo que se está dando cuenta es que ese desprecio también se va a extender afuera de España yo siendo una persona relativamente joven Sánchez la verdad es que pienso que va a tener un mal futuro probablemente pues bueno todo lo que pueda ramblar que no haya ramblado ya con su mujer o su hermano pues acabe o en República Dominicana o algún otro sitio porque se me hace difícil que este hombre pueda en las próximas décadas estar paseando a gusto por este país es todo fruto es fruto de lo que ha hecho ha generado un montón de odio en la sociedad ha tratado de sacar ventaja de esa generación de odio y al final pues bueno el karma siempre vuelve y este hombre va a tener un gran problema la polarización desde luego va a tener su propia penitencia en todo caso se quiere a Dominicana a Puente de Plata Marcos de Quinto muchísimas gracias y nos vemos en esa manifestación día 20 de octubre en la Plaza de Castilla en la Plaza de Castilla sabes que hemos hecho una carta abierta a todas aquellas empresas que patrocinaron a Begoña Gómez una carta muy amable diciendo que dado que son empresas generosas y lo han demostrado dándole dinero a las controvertidas negocios de Begoña Gómez pues que esperamos que esa generosidad no la circunscriba exclusivamente a la expuesta del presidente del gobierno y que también aporte algo de dinero para esta manifestación porque tenemos que cubrir gastos que son escenario que es megafonía que son pantallas de plasma y estamos seguros de que algo nos harán les hemos puesto un número de cuenta pero por el momento curiosamente no hemos obtenido respuesta alguna bueno hay que esperar hay que esperar Marcos de Quinto muchísimas gracias y muy buenas noches vale gracias hasta luego Luis bueno nosotros nos tenemos que ir nos ha comido el tiempo al mundo en el negro Martínez Fresneda muchísimas gracias ha sido un placer nosotros volvemos la semana que viene con más información y más análisis hasta entonces gracias